Hola, soy Juliana, tengo 23 años y soy de Argentina. ¿Qué hacés acá? ¿Vos? Ah, buena moza. ¡Oh! Yo a Luis lo conocí en mi ciudad, tenemos amigos en común y venía siempre a pasarnos los fines de semana, algunas noches, algunas fiestas. Salimos mucho, la pasamos bien y siempre quedaba como ese picante de esas miradas y esas cosas raras que pasan de nosotros. Sí, físicamente había una atracción mutua desde el primer momento en que nos vimos. ¿No te imaginabas que era yo, no? Competencia, competencia. Cuando entró Juli me sorprendió, no lo esperaba. Me sentí raro porque nunca, nunca pensé que podía llegar a venir. Es una chica que me interesa y la buscaba. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. Y es loco, es loco. Vamos. Para mí también es loco, pero bueno. Es como Oriana, pero un poquito más alta. Sí, me enteré de que está teniendo una relación adentro con una chica, pero la verdad no sé qué puede pasar. Se lo va a ver, va a haber un conflicto, viste, en la cual no me gustaría que lo haya, pero lamentablemente yo creo que va a estar. Juliana es mi nombre. Hola. Hola. Un gusto. Hola. 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 Bueno, yo soy de Argentina, me llamo Juliana y formé parte del pasado de Luis. No, no, tranqui, nada. Igual terminamos mal. Sí, estábamos peleados en realidad. Pensé que ibas a reaccionar peor al verbo. Peleamos porque la fulminé de una mesa. Sí. No, no, en serio, pensé que ibas a reaccionar mal. No, no, no me lo imaginaba y qué sé yo. Es raro. Pero bueno, tienen que compartir juntos ahora una competencia. Obvio. No, no, igual ya tengo feo para las competencias. ¿Cuántos años tienes? 23. Uy, ¿qué tal? ¿Un trapolito a Toni? No, jamás, pero ¿por qué? ¿Cómo pasa conmigo? ¿Qué? Porque es como Primo Sagrado. Muy bonito, hijo. ¡Eh! 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 Es como una casa de gran hermano, un poquito más grande y que tenemos parte. Oriana dice, vamos a ducharnos. Perdona, pero quiero con Toni. Todo tuya. No me rompas los cojones. Tú quédatela. ¿Por qué? ¿Te gustó? Sí, claro. A mí no me sabe nadie. ¿Por qué me hiciste eso? Sácame. Yo no sé. Yo me di cuenta que te vi. Seguro. Seguro seguro. La señora tiene que entender una cosa, que es muy difícil estar en un hombre deseado. Tienes que entenderlo. Ahora sí entran, hay cama para todo. Sí, yo igual estuve durmiendo en el sillón. ¿En serio? ¿Te tocó? El segundo día ya me mandaron... No, no, me tocó con mi ex, pero ya el segundo día me faltaron de la cama porque conocí a Oriana y... Rápido, lo tuyo. ¿Vení? Sí, sí, vamos a de charla. Tienes muy lindos ojos y muy lindas sonrisas. Se nota que es tuya, no está hecha. No, es mía. Muy linda, muy linda. Acá sí está, de hecho, pero la cama está muy bonita. Gracias. ¿Le vas a llevar a conocer la casa? ¿Tienes que decirle cuál es la cama de ella? Tienes, eres en nuestra quinta, estas tenemos 23. Vale, ¿eh? ¿En serio? Sí, perfecto. No, pero no me dices acá, Juli, dejáte, joder. Mira el vestidor de la Barbie. No, este no, huele horrible. Te lo juro. No, mira, ok, abre. Huele horrible. ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto? ¿Por qué hay huevos? Porque la tía me tiró toda la ropa a la piscina y me llenó de huevo todo. Ah, bueno, bueno, pero hay que llenar de huevo. Ah, viene jodida la competencia. Sí, es loca, es loca. Pero se ha ido, se ha ido. Ya no está. Ah, ¿quién la hizo? Ah, ahora entiendo. Si querían hacer entrar a una chica linda, eligieron lo que va, digamos. La verdad es que ahora estoy desconcertada porque no sé cuál es tu cama. Ayer justo conseguimos tener una cama. Estábamos durmiendo Luis y yo en el sofá. En el sofá. Entonces no sé ahora. Pero no me lo imaginaba. Y vais a tener que dormir juntos. Vas a seguir durmiendo en el sofá. Porque ahora la cama esa también es tuya. Esa camita que... Que la vas a poner a dormir en el sofá a ella. ¡Suscríbete al canal!